¿Cómo están mis amigos? Aquí les traigo este video para hablar un poquito sobre lo que es la selección natural para hablar sobre los rasgos que uno anda buscando en los animales más que nada ahorita lo que voy a hablar es sobre la inteligencia y aquí estoy tomando a los perros porque de ellos también va a tratar un poquito este video aquí les voy a enseñar esta gallina que la traje hace como unos 2 o 3 días pero como la acabé de traer del otro terreno la puse en la orilla de la barda y en la mañana ya amaneció nada más cuando los pollitos traía como unos 8 o 9 y pues más que nada fueron los gatos porque aquí en el terreno de al lado he visto muchos gatos y ellos pues fueron los que se los comieron y estos dos pollitos son los que tuvieron la inteligencia de esconderse y burlar a esos gatos y pues ese más que nada es un rasgo de selección natural que uno siempre tiene que buscar en lo que son las aves que vas a seleccionar para reproducir muchas veces uno busca lo que es el color, el tamaño, fuerza y pues algunas otras cosas más verdad pero más que nada ahorita lo que quiero recomendar es la inteligencia y ya con los perros, ahora que traje los perros pues ya parece que ahora si ya los gatos se alejaron de aquí del terreno también de ahí la importancia de tener a alguien que te cuide o a un animal que te cuide a los pollos ahora si ya los pollos andan más contentos, más tranquilos aquí pues bueno mis amigos espero que les haya gustado este video más que nada sobre lo que es la selección natural hablar sobre lo que es la inteligencia que las aves van a heredar a las futuras generaciones muchas gracias por su atención, yo los bendigo gracias